Bueno amigos, vamos a jugar el juego este de terror. Al que no le guste, si quiere dejar su view, se agradece una banda, ¿ok? Le mandamos. Lenguaje, español. Este es un juego de horror, contiene sonido fuerte, es una atmósfera tensa y recomienda jugarlo con audífonos. Bueno gente, arrancamos con el Chacará. ¿Apago alguna luz? A ver. Y esto lo podemos... Uy, amigo, mira como se ve. Mira, amigo, chupete ese rojo. El tema, boludo, que esta se ve como el orto, ¿qué onda? 1992, norte de Brasil. Ojo. Juego de la suca, boludo. Un joven universitario salió de la ciudad a altas horas de la noche, inmediatamente luego de terminar la fiesta con sus compañeras, compañeras estudiantes, con la esperanza de llegar lo más rápido posible a la casa de los padres. Vivió en un pequeño en las afueras de no sé qué, que se lo muevo así. ¿Se escucha como habla de la suca? Ok. Quizá no fue mi mejor idea haber salido inmediatamente luego de la fiesta. Estoy sintiendo los efectos de esas cervezas. Mis padres me van a matar, voy a entrar por la puerta de atrás, así no notarán cuando llegue. Amigo, odio los subtítulos como los tiene. Che, igual amigo, escuchame. ¿El chabón? No me estoy jodiendo, hablan que llenaron el tanque cuando fue a comprar las cervezas, pedilo. Igual se dieron cuenta, amigo, que... Chacará Martins, entrada. Se dieron cuenta que no se ve un ch***, amigo. Tenemos estamina, eso la baja. ¿Ustedes qué harían en esta situación? Corre el control para gacharte y despacio para saltar, ok. Hola, buenas noches. Está oscuro, pero solo necesito un poco de gasolina. No es para tanto. Bueno, creo que a los dueños de la casa le hemos prestado un poco de gasolina a este cacharro. Necesito encontrar una manguera y un contenedor. Combate de jamás de 30 muertos en Bosnia. Por cosas como esta, solo odio a los políticos y la política. ¿Por qué los políticos? Sí, sí. Bueno, creo que a los dueños de la casa... Igual, amigo, odio. Una cajita de munición, solo 6 balas. No recuerdo haber visto ningún arma, pero... Si la encuentro, eh... Este es el auto que me voy a poder comprar yo, boludo. Martillo, necesitas algo para romper la ventana. Y un ladrillo. Chicos, hoy se escucha todo bien, ¿si no? ¡Cómo odio los subtítulos! Se siente bien la calidad del fuego con este clima. Cerraron esta puerta con tablas. Puedo abrirla, pero necesito un martillo. Ok, el martillo que acabamos de ver. ¿La pelota? Todos los objetos podés lanzarlos para defenderte. A ver... Poder tirar esto... Ahora, amigo, ¿qué me tendré que defender? Necesito que la puerta, ¿no? Buah, me cago en la concha. ¿Qué hago, gente? ¿Intento tocar la puerta? ¿Qué dicen? En casa de mis padres tengo un tanque de agua así, pero este está vacío y sucio. Pelotinia. Ok, subíme para romper cosas. Ok. Un plato de cerámica. No podés cargar más cosas, ok. Che, gente, no sé qué me puede llegar a aparecer, ¿eh? O primero dicen que intente entrar a la casa. A ver. ¿Cómo tiro esto? ¿La casa, vamos? Para mí tendríamos que... Che, yo que me como un screamer a mí o me muero. Ah, pedilo. Mirá todo el quilombo para sacar una sola tabla, boludo. Pedilo. ¿No? Che, pero escuchame una cosita, flaquito. Mal estado. Parece que la dejaron mojar. Si no me agarré, se pudrió. Che, escuchame una cosa, papi. ¿Cómo tiro cosas? ¿Cómo lo tiro? Con la cuba, ok. ¿Qué agarré? ¿Qué agarré, amigo? Uy, amigo. El verdadero screamer, chicos, ¿eh? ¿Podré pegar con esto o no? No puedo pegar con esto. Te lo tengo en el objeto de rueda del mouse. ¿Hola? No puedo ponerlo ni bajar el volumen. Los botones están destruidos. El bombillo parece estar quemado. Che, vale, amigo, pedilo, ¿no? Un cagazo. ¿Vosotros no tendrían miedo, boludo? La caja de medicina vacía. Un combi viejo muy interesante, no sé qué. No veo las viejas. Parece una bonita foto. Parece una bonita familia. No, pedilo, amigo. Me está dando un poquito de mieditis. Este tipo de cerraduras son muy sencillas. Puedo forzarla, pero necesito algo como un gancho o un clip. Dale, boludo, un quilombo. Pero dale, boludo. ¿Y qué mierda hago con la pala? Me la meto en el culo. Una fotografía de un grupo de militares. Vieja, 10 años, con certeza. A ver, chat. Buen día. No sé cuánto recibirás esta carta. Te escribo para avisar que Victoria... Victoria saldrá pronto para el sur. Por favor, está pendiente. Es un viaje largo y estoy preocupada. También muchas gracias por ofrecerte a recibirnos en tu casa. Las cosas están muy difíciles aquí. Mi marido ha empeorado. Todos los días pido a Dios fuerzas para seguir intentando ayudarlo. Me parece que está medio atrasado, como el culo, ¿no? Pero es muy difícil ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Tu hermana, María. Este pollo parece haber sido despedazado con las propias manos. Sí, pollo, boludo. Pollo. ¿Para ustedes esto es pollo, chicos? No sé si es pollo. Ok, esto es un clip, ¿no? Un gancho, ok. Igual tiene una pinta que me van a recontra coger el orto, ¿no? A ver. Pollo te van a hacer a vos, amigo. Me parece que me van a romper el orto, ¿no? Pum, no tiene nada. Una llave. ¿La llave para qué, amigo? ¿Para qué una llave, no? Es que me da miedo que te vayan a presionar a nadie, amigo. Recontra la repedila. ¿Se va para acá? ¡Ay, qué onda, amigo! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Eh! No te dejarás tapar. Che, boludo, pedilo. Me cansé, amigo. ¡Ah! Che, loco, dale. Mira, pila la p***. Te parió, no puedo hacer nada. ¡No puedo hacer nada! ¿Pero qué querés que haga? No puedo hacer nada, amigo. Che, me estás jodiendo la p*** que te parió. ¡Me estás jodiendo! ¡Hola! ¿Es parte del juego? Decime que sí. ¿Ustedes creen que tenía que pasar esto? Para mí no, ¿eh? Permiso que un final malo. Bad ending. ¡Me estás jodiendo! No lograste salir con vida de este maldito pedazo de tierra olvidado por Dios. Reportado como desaparecido. Jamás encontrado tu nombre. Quedó bajo montañas de documentos en alguna oficina de policía en algún lugar de Brasil. Tu final fue un misterio para todos tus familiares, amigos y conocidos. Che, boludo. ¿Me estás jodiendo? ¿Me cambio la cosa de lugar? ¿O yo no la encuentro a la cosa? Pará. ¿O me spawnea después? Mirá. Qué p*** de mierda. Igual, amigos, si tengo que correr, ¿qué mierda hago? ¡Cassette! Ah, pero hay que hacer una banda de cosas, boludo. ¿Me estás pelotudeando? Debe ser la familia que vivo, viví en esta casa. Acá el padre está rayada. Mirá. Bueno. Así tiene la casa de los guerres del condor. Acuérdense, si no les gusta, chicos, me dan una mano enorme dejando su view. A ver, con esta llave. Ok. Con esta llave, para mí. Hay que abrir acá. Esta llave no sirve a esta puerta. ¿Llegó a mí me llega a aparecer en la cara, amigo? Me voy a meter un cagazubi. Tenme sus fuerzas, chat. Por si no me dan sus fuerzas. ¡Está burete! Para lugares muy altos, como algunas ventanas. La caja está bloqueada. Pero, amigo, ¿qué quilombo? Pneumático, todavía no hay condiciones. Ok, vamos a hacer palanca. Solo lo estunea. Lo estunea un poquito nada más, boludo. ¿Me estás jodiendo? Lo estunea un poquito nada más. Es imposible esta mierda. Lo estunea un rato nada más, boludo. ¡Eh! Dale, boludo. Estunealo, la concha de tu madre. Me estás pelotudeando, boludo. Che, traspasa puertas. Chupame la mierda, boludo. Tomatela. A ver, esto lo tenemos que usar por acá. Es que, amigo, mira todo lo que... Ay, tío. Lo que tarda, boludo. Vamos a ver, gente, si me puedo esconder en el baño atrás de las cortinas. Porque tiene que haber una forma de esconderme, ¿o no, chicos? Porque si no, me deja de correr nunca. ¿Me entendés? Es como que la concha de tu madre, boludo. ¿Estás pelotudeando? Ah, tengo que entrar agachado. Ah, no. Ah, no, pedilo. Alto juego para borrarlo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Más respeto, eh. Más respeto con el chacarabo, boludo. Otra llave. Ah, la puedo dejar cargada y yo ahora toco. Ah, mirá. No, la concha de tu madre. Dame la bocha. Ahora me aparece en la cara y me... Corto el prepucio. Me la puedo dejar cargada. Así cuando corro. Pedilo. A ver. Por un momento pensé que no había nada en la caja. Yo también, boludo. Me cagué todo. Agarra la pala y anda fuera y busca la manguera. Enterrada es verde. Ok, van acá. Eh, ¿me estás pelotudiendo? ¿Abrí esto para esto? Ah, no. Pero este juego me está pegando un boludeo. Nada, tranquilo. ¿Lo vieron, no, chicos? ¿Ustedes también vieron lo mismo que yo? ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? ¿Lo vieron asomándose ahí? Sí, ¿no? Díganme que sí, por el amor de Dios. Voy a intentar no gastar la estamina, boludo. El chabón estaba acá asomado. Yo lo vi, amigo. Che, ¿qué? No le hace nada. Está pelotudiendo. Que dale, boludo. Dale, no me puedo esconder en nada, amigo. Dale, tómatela, boludo. ¿Es por acá? Me dejó de correr. ¿Y en el trigo qué hago? Capibarra. ¿Sabes que los capibarra son los redores más grandes del mundo y son menos muy amigables? ¿Por qué tirar ese gatazo de la lada, boludo? A ver. Un poquito menos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué dicen? Necesito algo para cortar esta manguera. Ja, ja. Ja, ja. Con los dientes, amigo. Ya fue, ¿no? De la nada, no sé por qué tengo un cuchillo en el inventario, no me acuerdo. Pero menos mal, le doy gracias a Dios que lo traje. ¿Qué tiro, chat? La pala la tiro. No creo que tengo que... Che, pedílo. ¿Qué hago con esto? ¿Y esta llave para qué? La llave... ¡Mala concha, puta madre! ¡No! ¡La tiré! Che, lo pondrían fácil, amigo. Te juro. ¿Será esta llave? Mirá, a ver. Capibara. El taburete. ¿Para qué mierda que era el taburete? ¡Joder! Ahí tengo que ir a buscar el coso. ¿En serio? ¿Me estás tomando? ¡Eh, eh, eh, eh! Esta tijera... Esto lo vamos a tijera. Esta cosa la vamos a dejar ahí. ¿Ok? La manguera. Ahora vamos a salir por acá. Che, perdón si es medio en volle el juego, eh. Pero bueno, mira, yo quiero llegar al fin de esta historia. El fusible. Ok. Bueno, vamos a intentar dejar esto acá. Vamos a cambiar el fusible, a ver. Ok, cambiamos el fusible. Capibara, 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 capibara. Ahora sí lo vieron. A ver, chavales, ¿lo cambió o sí? A ver, una abajo, dos arriba. Pum, pum. Una abajo, dos arriba. Una abajo. Una arriba, una abajo. ¿Y ahí? Necesitas algo para reparar estos cables. Ah, chupeteate lo que vendría a ser la p... Ahí está. El de abajo me come el p... Ah, sí, Lord, full moño. Hasta que no lo gane no me voy a dormir. No, ese no te vas a sorbetar que no cortes trip, hijo de puta. Que esto lo ganes, dear. Cinta, perfecto. Ok. Ojo, que con la jodubi... ¿Qué va a pasar? Ahora el tipo se quedó sin opta y se pone a hacer todo esto. Yo sabía cómo me voy a la mierda, boludo. Ustedes no se irían corriendo. ¿Y ahora? Ah, no. O sea... Mala concha de tu madre. Bien. Ahora vamos a... Esto no hay puerta, así que pedilo. Acá mínimo tiene que haber un arma, boludo. Lo que vi es más tijeras después de la ventana. Luego con el bidón tenés que... Camioneta... ¿Cómo? Ah, mira, qué quilombo. Tenés que la camioneta blanca que está delante de la ventana. Y le saca la gasolina y llevás a tu auto y de Z. Pedilo, ahora me doy vuelta y la tengo a mi derecha. Ah, bien, o sea... Ah, bien. O sea, esto es para leer una p*** nota de los cojones nomás. ¿Será que se prende las luces? Che, tiré la chancla, amigo. Tiré lo único que me iba a ayudar en todos los juegos. La concha de tu mamá. Che, no, el tema es desconocido, ¿no? ¿El tema de qué es, boludo, eso? Un tema medio otaku seguro, ¿no? ¡Toma, p*** de p***! La concha de tu madre, gordo, güey. Bueno, ahí están las balas. Las balas las vamos a llegar al sector loot, ¿ok? Balas, sector loot. Pero antes de las balas... Antes de las baliñas, quiero tener esto por si las moscas. Escuchen. Listo, cierro el stream. No era otaku. Este, vamos, sector loot, ¿ok? Sector loot lleno de loot, ¿ok? Escuchenme, esta acá... A ver... Yo la jodí, espero que no me aparezca. Ah, repedilo. Ah, pedilo, ¿qué? La película del momo, boludo. Dale, pedilo, hermano. He encontrado una llave, ¿ok? Una llave y un coso, boludo. Un clicker. O sea, mierda esta. Un clip. Muy invisible. Bien, le pegué, amigo. Le pegué bien la concha de tu madre. Le llegaba rame cortado al ch... Oye, literalmente tengo la habitación de los cosos, boludo. Otra película me pego un corchozo a las bolas, ¿eh? Nada, mira, este chabón es un troll de mierda. No, no puedo creer. Es un mega hiper troll el repelotudo este, güey. Ojo. Uy, decime que eso es un clip. Por favor, llega a hacer un clip. Mete un dedo en el culo. No, 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 no. A ver, ¿qué podemos dejar? Chat, el cassette de mierda. Me rechupetea la p*** el cassette. No, 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 no. ¿Qué es obo, eh? Ahí tenés la tijera, la concha p*** de tu madre. Igual tiene p*** que sí. Lo miro para todos lados. Che, pero ¿qué onda? ¿El banquito se usa así? Amigo, jodme que el banquito se usa así. Che. Re contra remil pedilo, amigo. Igual para... Lo voy a tirar ahí por si las dudas. Porque yo veo que no agarro este y me quedo encerrado. Ok. Que hay un pato, boludo. La concha de tu madre. Quack, quack. Cerra el orto. Quack, quack. Es el paquito. La vida te dará. La vida te dará. Puntitos todos, por favor. Yo voy a perder ahora. Te juro que a mí o corta stream si pierdo ahora. Que c***. ¿Y qué hago, amigo? ¿Qué hago? Che, boludo, ¿qué onda ahora? Nah, pedilo No, la agarré A tu casa, hijo de p*** A la concha de tu madre Hijo de p*** La concha de tu madre Che, se lo estoy escuchando, loco, boludo, ¿qué onda? Che, loco Bien Es esto, chavales, es esto Che, quiero ver el final donde lo matan, boludo Me lo pasé justo a la cero a cero, amigo, what the f*** Che, quedó vivo igual, eh A otra persona va a matar este chabón A ver, no sé que quede en cana, a ver Good ending Entraste por error, pero lograste escapar de la chacará O chacará Por desgracia, el haber entrado en una casa del campo maldita Y lucha por tu vida Con tu veterano demente No es una historia fácil de contar Las personas te toman en serio Y los posibles crímenes que pudieron cometerse en esa casa Y los miembros de la casa De esa casa Se quedará muy posiblemente sin resolver para siempre Bueno, amigos, ¿le gustó? Tuvo bueno Me tuto Tuto, boludo, tuto Al final no era tan b***o, boludo Al final no era tan p***o, sí Nu 有 Тi salón Al final no era tan visual Respeяниé Ya existe No era tan p***o No era tan p***o, si se pasa Después genere Se quedara muy posiblemente sin resolver No era tan p***o, א stroke Tenta O military Leute Tenta Mint ¡Suscríbete!